Yo antes de empezar a bailar, yo jugaba fútbol. El coreógrafo que estaba en ese entonces, él era colombiano, entonces él quería puras movidas, él quería cumbia colombiana, salsa, bachata. Pues uno va aprendiendo, va absorbiendo de diferentes maestros, de diferentes coreógrafos y de eso a uno le ayuda mucho a la hora de que ya es maestro. Desde la primera competencia que fue con ustedes en Puerto Vallarta, ahorita como las veo a las niñas, yo sí he visto un cambio enorme, o sea, enorme, enorme, enorme. Y eso es lo que a mí me hace siempre sentirme muy orgullosa de ellas, desde las más bebecitas hasta las más grandes. Yo tenía una rifa de 15 mil pesos, todavía me acuerdo, eso era lo que te daban, 15 mil pesos. Dije, con esto voy a ponerme a academia. ¡Gracias! ¡Gracias!